Pues nada, hoy ya es de día, ya hemos llegado y ahora estamos, vamos a desayunar en la terraza del Rial. Ya luego os enseñaremos qué chulo es esto. La primera vez que estamos en Morovia. Está guay. Mira, tenemos zumo, té, café, eso es impronunciable, esto es impronunciable, eso es miel y no sé cómo lo ha dicho el chico. No lo sé. Y nada, igual sube más cosas ahora porque dice que cada día el desayuno es diferente. Ya veremos. Ahora han traído más cosas. Estos son tortillas, esto no sé lo que es. Unos pasteles. Son pasteles. Pasteles. Ha dicho pan. Ha dicho pan. Bueno, aquí hay mermelada. Aquí hay aceite de oliva. Aquí hay olivas. Y luego ha traído una macedonia. Y yo creo que ya está, lo que ha traído ahora. Bueno, y cuando parecía que ya habíamos acabado nos ha traído una sopa. Sopa... Parecía que les estaban haciendo, ¿verdad? Y pues eso, sopa marroquí y aparte pan con mantequilla. Vamos a probar el pan. Qué barbaridad. ¿Cómo vamos, Rosa? Muy bien. Muy contenta. Es que no veas... Esto es mejor que un bufet. No veas el sitio, la terracita donde estamos. Ahora después enseñaré un poquito más, pero es una pasada de sitio. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. y no quiere perder peso y esto es lo que va a cenar hoy está comiendo solamente olivas y que me gustan las olivas dame un platito de olivas esa es su cena de hoy a rosa también mira otro plato de olivas me encantan martina qué estás comiendo tú mira tu plato de olivas ¿Cómo está eso, Rosa? ¿Y eso cómo está, Martina? ¡Ay, mira, mira la brocheta, ¿la has castado? No, 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 no. Ahora estamos, ya hemos acabado de cenar y todo, estamos ahora en la terracita de aquí, del hotelillo. Ahora vamos a tomarnos unas pastas y agua o algo así y a descansar porque 38 gradazos hoy, es poca broma con esto. Estábamos cocidos, cocidos, nos hemos tragado agua por un tubo. ¡Gracias! Pues así va esto. Venga, motos, que tienes que apartarte porque te pasan por encima. Mira, mira qué puerta. Pues estos son los callejones de la Marina. Y esto, pues a la izquierda hay un colegio y esto a la derecha, como podéis ver ahí, pone claramente que es otro colegio. Y esto de las luces rojas, pues debe ser un puticlub. ¡Gracias! 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 Vamos a visitar el palacio Bahía, creo que se llama. La verdad es que estamos intentando ir por la sombra, como dice Martina, pero ya no hay mucha. Estamos ya a 30 y tantos grados. En fin, a ver qué tal es el palacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Alex Racing ¡Gracias! 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 ¿Sabimos esto? Aquí en esta plaza o como lo queramos llamar Cada puerta era de una concubina Tenía 24 concubintos El sultán Flipa Cada puertecita una Iba de puerta en puerta Cada noche una Había 6 días al mes que descansaba Pues esto es el patio que tenía el sultán Tiene aquí granadas Tiene plátanos Tiene mísperos Tiene naranjas Tiene olivos Y una zona así Súper fresquita para pasear Porque fíjate estábamos a 30 y tantos grados fuera 38 creo que son Y aquí se está de lujo 31 horas Y aquí dentro se está fresco fresco Mira, ahí arriba Se entiende claramente lo que pone Como ya lo sabéis no voy a Deciroslo Vaya patio más chulo ¿Está guay o rosa? Es muy bonito La verdad Era que vivían como reyes Era el sultán Era el rey Es un palacio Es el palacio del rey El sultán Y luego los sultán Estaban viviendo en la calle Y pillando las puertas Ya bueno Pero como en todos sitios Ya, como en todos sitios Parece que el calor está pegando Pero Martina tiene remedio Martina ha venido preparada Para lo que sea Para lo que sea Pues esto parece ser que sería la habitación de alguien Ahí puede que sea donde estuviera No sabemos si la cama o el váter Porque hay una puerta para salir hacia afuera A ese lado Luego ahí está Ahí está La HBNA No sabemos pero Yo voto porque esa puerta Es para ir a cagar Es que igual tienen 500 años ¿Sabes? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video